En primer lugar, queremos expresar nuestro absoluto rechazo a estas acciones terroristas que el Estado Mayor Central viene realizando en el departamento del Valle, también en el departamento del Cauca, que son acciones contra la población, aunque aparecen dirigidas contra fuerza pública. En realidad, como vimos esta mañana en Jamundí, son acciones que afectan a la población civil. El herido de mayor gravedad justamente es una persona humilde de Jamundí, que recibe entonces esta acción terrorista del Estado Mayor Central, que tiene pretensiones claras frente a la ofensiva que continúa adelantando tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional en el departamento del Cauca. La manera como pretenden con acciones en otros sitios del departamento del Cauca, pero también en el Valle del Cauca, distraer la atención de la fuerza pública para que cese o disminuya esa ofensiva, es una clara estrategia que es además revelada con acciones terroristas como estas, porque siempre las acciones terroristas son los actos de los impotentes, de los que no tienen capacidad para enfrentar y por eso reaccionan de la manera como lo ha venido haciendo esta organización, que es una organización terrorista, que ha venido haciendo, cometiendo acciones contra la población que rechazamos contundentemente. Que si las pretensiones del Estado Mayor Central en el suroccidente del país son las de, a través de estos actos, presionar para que el gobierno renueve suspensiones de operaciones ofensivas, para que renueve ceses al fuego, enfáticamente manifestamos, eso no va a ocurrir. El cese al fuego en el suroccidente seguirá suspendido. No hay ninguna situación específica en esta región del país propicia como para que se piense siquiera en posibilidades de cese al fuego. Y es una declaración enfática que hago como ministro de Defensa Nacional. Al Estado Mayor Central en el suroccidente, persecución, incremento en las capacidades de la fuerza pública, atacarlos con todas esas capacidades. Precisamente acabamos de concluir el Consejo de Seguridad que con la señora gobernadora del Valle del Cauca, con la alcaldesa de Jamundí, con el alcalde de Cali, con mandos militares y de policía territoriales, pero también desde Bogotá, que se han desplazado, de la Policía Nacional, el director de Dipol, por la necesidad del fortalecimiento que se requiere en la inteligencia y en una integración de la inteligencia de la policía con la inteligencia militar, porque vamos a dar también con los responsables de estos atentados. Y estamos ofreciendo hasta 100 millones de pesos de recompensa para quienes den la información necesaria, suficiente, para lograr la captura de estos delincuentes. Vamos a adoptar nuevas medidas, particularmente para Jamundí, pero es en la ciudad de Cali y todo su entorno. Es también en el norte del Cauca, es la interrelación en una región que ha venido siendo golpeada por esta estructura criminal.